Tú ya que hemos encontrado, ¿sabes? El típico cafetería americana de esa que te sirve el café todo lo que quieras tomar ¿Ves ahí o no? De casual, ¿sabes? Hemos dormido aquí en un hotel Estamos librando la distancia que hay desde Indianapolis a Nueva York Pero ayer estábamos reventados, nos cayó toda la lluvia y hemos echado un hotel de 20 de... ¿cuánto no sé todos, eh? Ah, le pago bien No sé... 50 dólares, 60 dólares Si no pagas una tarjeta, pues no... Y mira, mira como ves de país A ver, te lo voy a poner mejor Tanta Ruta 66 y tanta vaina y lo encontramos aquí a mitad de ningún lado, ¿sabes? Entonces, como que nosotros siempre nos gastamos el dinero en salvar la vida o en vivir la experiencia Pues nos toca Mira que contento está el pa' de Murilla y como digas Vean su... Cream A ver... Este es el plato como lo ponen, ¿verdad? Y ponmele la foto... Guate Murillo, ¿me haces el favor? Y este es el de Murillo Pónganme la foto Es como en el plan de marketing A ver, ¿se le parece? Es que está pasado por el Photoshop ¿Es este uno de ellos? ¿Es este? Bueno, pues casi que tiene mejor pinta aquí, ¿no? ¿Y cuál es el otro? Este Es ese Bueno, más o menos 4.75 ¡Vamos! ¡Vamos! Que me caigo ¿Aquí es o qué? ¡Ya vamos a llegar! ¿Cómo están? ¿Aquí estamos, güey? Todo bien, por ahí Todo bien, por ahí Todo bien, este abrazo es el segundo, ¿eh? Vinegro, muchas gracias por seguirnos aquí ¡Qué gusto! ¿Están contentos estamos de llegar? Y ahí viene Vinegra Qué guapa se ve Sí, se la ve linda Marte ¡Vamos! 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 ¡Motociclismo de aventura! ¡Aventura! ¿Qué te pareció David? ¿Motociclismo? Que lo que es una tortura sea divertido. Pro ahora, al Tony. Pro es la patrona. Aló Tony, cuéntanos dónde vamos. Bueno, en este momento vamos en camino a una feria, a una exposición ganadera de... que será... de cerros, pollos, cochinos, cerdos, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Es como una exposición de los tipos de razas que se manejan por aquí. Ok, nosotros llegamos aquí nuestro ganado, ahí les tenemos a todos. Lo vamos a exponer. Ganado de Costa Rica. Vamos a vender aquí. Ganados con barros contardicentes y mexicanos. no, no, no. Yo, lo vamos a meter. Lo� que es aquí, ¿verdad? Lo he hecho. Debería a la ciudad, cuando ellos tengan dinero. Los de ellos. Oh, vaya bolas que gasta, ¿no, el cabrón? Los premios, ¿o qué? Poner juntas... Es que esto es lo que queríamos ver nosotros, ¿sabes? La escultura de aquí, porque cuando vas viajando en la moto pasa que vas avanzando, vas avanzando y ves cosas, pero pues no... A veces no quedan los tiempos. Sí, pues no lo ves. Como que aquí ahora como nos ha cogido... Como la niña esta. Por Toni. Este es el engordón. ¡Primer lugar! Y aquí como que le quieren dar ahí como valor, ¿verdad? Las vacas. Las ponen el nombre, las dan su premio. Ahora queríamos comprar un chancho ahí que vale 300 dólares. 300. Pero que decía la chiquilla de Toni que no, que no nos la vendía a nosotros, que nosotros no la comíamos. Se conoce que tú le compras como para tener en la casa. Pobrecitas las vacas, tienen mucho calor. ¿Cuál es tu opinión de esto, Murillo? ¿Tú que eres un analista nato? A ver, se me tocó el tocino, comer mucho tocino. A ti dentro hambre, ¿no? Pero esto es como para amar a los animales, ¿sabes? No es para comérselo. Mira, es la mamá de todos. La mamá de todos. ¡Esos son cariños! Que no sienten. Cuando los matan, como en México, que están colgando media carne en el río animal. Ahí llegan la carnita blanca y todo. Viene directamente en la caja de plástico, ¿verdad? En la hamburguesa. Así. Piensan que es diferente, que esa carne viene de otro lado y que estos son mascotas, ¿no? Que no vienen de ahí. No importa si no lo dueres, ¿eh? Pelea de coche. Decirle al Chon que fuese por un... o sea, dominarlo, que no se pelease con otros. Esos que están ahí con los carteles rojos están para que no se peleen. No, güey. Es así. Uno le quiere buscar sentido, pero pues no lo tiene. De Kenner, porque... Kenner, salió de ahí. Es del nuevo YouTube. Porque se piensa que es su famoso YouTuber ahí. Aquí no sé qué extraño. Mira que a veces uno viaja a países así raro. Aquí va a ser la gente más rara que la hostia. Yo pensaba que aquí los gringos que iban a ser como más parecidos a los otros, ¿sabes? No sé qué. Y está grabando y se piensan que es YouTuber y como que todos quieren salir con él, ¿sabes? Con el famoso, mira, mira. Otra, otra. ¡Eso! ¿Es tu canal de YouTube tampoco? Ya, mi canal de YouTube todavía no existe, pero... Pero... El canal se puede llamar Pura Vida. ¿Qué se siente al ser el primer YouTuber sin tener canal y con tantos seguidores? ¡Chao! ¡Ya, ya, aquí estoy, en vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! 380 dólares el palo este. ¿Cómo te quedas? 100 dólares el osito yogui. Y ahí está haciendo el Pony Express. ¿Sí lo viste? El mexicano de abajo del camión atravesó el muro. Y ese pedal es para lo mismo de tú. ¿Subiste un toque? Claro que me voy a subir. La peña conmigo se va a subir. Ya, ya, ya. Aquí como muchos nos echarán... ¿Qué pedimos? ¿Permiso o perdón, cuate? Si no te voy a decir nada, eres de los peos, güey. Si tiene para acompañante y todo. Tiene GPS, güey. ¿Le ves ahí? Guapísimo. ¿Está abierto o qué? ¿Cómo está abierto? Es para el maíz. Que no, que no, que es fibra de carbono. Ya te digo yo que sí. Mete la mano por ahí, güey. Es que mira qué ruedas tiene, tío, para pasar entre los chismes, entre los pastos. ¿Lo ves? Con ese aparato fueron 100 mexicanos a México otra vez. ¡Ja, ja, ja! Tanta máquina, tanta fibra de carbono. Mi padre tiene una huerta y con una azada saca mejor que esto, ¿sabes? Esto sí que lo tenía, mira, mira. Guau, por los caminos de bomberos aquí, ¿eh? Gracias. Sí, con su pantallita. Mira, llevan aquí bien a mano todo el rollo, güey. Sí, tío, están súper preparados. Mira el gorrito, qué gracioso. Ah, pues listo para... Así lo deja el amante. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es porque cada vez que sales de un paio a otro, si tocan los animales hay que lavárselas manos como para que no le vaya la enfermedad. Yo y mi llama, pues llama, se llama. Vamos a la clínica dental. Hacer el reconocimiento anual. ¡Aló, bebita! Van con el palito dándole ahí. Y esa es la juez, ¿la ves? La que está ahí, está. Esa está observando ahí como que a ver qué pasa, ¿sabes? ¿Sabes quién gana? Le gana la chavala de rojo. Siempre gana de rojo. La vez que mejor le lleva, el chaval más orientado, ya lo vas a ver. Mira cómo se agacha ahí para ver por debajo. Cuesta aguantarse la risa a veces, ¿verdad? ¿Ves cómo ganó? Ya entendí el juego. Ya entendí el juego. Esto que me quedo sin gigas, tía. Da el pinche premio allá. Pues estos, los azotadores de cerdo, son la primera potencia del mundo. Ya, 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 ya. Es lo que digo. Oye, ya, ya, ya. Esta es la... Lleva un palo muy grueso, ¿eh? Eso quiere decir que es bravo el choncito. Lo que sea. Con el número de orejas. El número también, puede ser, sí. La doma del cerdo, tío. Ahí lo viste. Es como de verdad. Nosotros no estábamos riendo, pero es de verdad, ¿no? Era de verdad, ¿no? No, era de... No, creo que estábamos riendo. Yo creo que con ese olor, vamos a hacer sopa de pipa. ¿O no? ¡Mamito! Creo que son muy cariñosas las gallinas, ¿eh? Sí, sí, sí. Isso quiere decir que ya se ama. Bueno pues ya hemos visto nuestra primera gringada, muy guapo, muchas gracias por ayudarnos a seguir la experiencia esta, un placer enseñarles aquí todo el territorio americano, que yo no soy americano pero ya como que lo fuera 20 años de aquí, pero todavía no comprendiste todavía sigo sin entender estos blancos, la pesadilla americana